China ha ordenado a sus aerolíneas que dejen de usar el modelo de avión Boeing 737 MAX como el accidentado en Etiopía que ha dejado 157 víctimas mortales. La nave se ha estrellado este domingo poco después de despegar desde el aeropuerto de Addis Abeba. El mismo modelo que era el de la compañía Lion Air que se estrelló el pasado mes de octubre en Indonesia en el que murieron 189 personas. Ambos se accidentaron de forma similar justo después del despegue. En este último viaje en el de Etiopía viajaban pasajeros de más de 35 nacionalidades distintas, entre ellos dos españoles.